El día de hoy las fuertes ráfagas nos ha incrementado el número de reportes, tenemos hasta ahorita alrededor de 27 servicios, varios de árboles, de anuncios, una antena de una compañía de comunicación, varios anuncios que han caído, de árboles que han caído y tenemos también activo un incendio en el cual comienza como un incendio de pasto en las faldas de un cerro, sube al cerro rápidamente por las ráfagas de viento y comienzan a dañar dos viviendas en la colonia 2 de octubre, en la Luis Urias y 53 aproximadamente, ahí se encuentran dos máquinas extintoras y dos cisternas con dos elementos tratando de controlar el incendio. Mi recomendación a las y los chihuahuenses a que no salgan si no es necesario, puede haber objetos sueltos en los techos o que pueda caerles, láminas, tinacos, tubos y a la ciudadanía decirles que deben de mantener sus árboles podados, cortados, descopados a una altura no máxima de los alambres de la luz. Si tienen alguna situación de riesgo, de peligro que ustedes observen, hablar al 911 y una unidad de la policía municipal o del cuerpo de bomberos estará atendiendo ahí su reporte para verificar el grado de riesgo y darle puntual seguimiento.